En la Biblia hay muchas historias extraordinarias y esta es una de ellas que se las quiero cantar. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¡Qué lindo se escucha! Ahora quiero que lo canten otra vez. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber, oyó una voz del cielo que le decía, oyó una voz del cielo que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Si les gustó esta historia, busquen otras en la Biblia que podamos cantar juntos.